El DIF municipal de Villa Oluta, Veracruz, recibió diferentes equipos y utensilios médicos que viene a complementar el excelente servicio que se otorga al municipio y la región, ya que estas instalaciones son de las más completas en su ramo. Sillas de ruedas, muletas, nebulizador, compresas de gel, termómetros digitales, andaderas, bastones y estetoscopios son parte de lo logrado con el beneficio del redondeo de un centro comercial. Gracias al redondeo de Soriana, que hace unos meses nos los entregó, bueno ya ahorita ya que ya nos entregaron y ahora sí ya la aportación nos llegó, se hizo la adquisición ya de los aparatos. Aquí por turno, por lo regular se están atendiendo de 20 a 25 personas, entonces sí nos hace falta equipo, contamos con equipo pero no es suficiente para la cantidad de pacientes que nos visitan, entonces es lo que estamos haciendo, darle la mayor atención y con calidad. Esta dependencia brinda los servicios a la población y ciudades aledañas, ya que cuenta con diferentes áreas como son hidroterapia, electroterapia, área de terapia de lenguaje, área de estimulación temprana, psicología, medicina general, odontología, farmacia y alberca térmica. Es una alberca que precisamente tiene su calentador con la finalidad de, valga la redundancia, calentar el agua que se distribuye en la alberca, esto para mejoría y es de los pacientes. Lunes a viernes contamos con dos turnos, mañana y tarde y también los sábados y domingos de 8 a 8 de la noche. Un costo es una cuota de recuperación, realmente no es caro, es una cuota de recuperación e incluso hay personas que se les practica un estudio socioeconómico para ver las necesidades que tengan y con eso se evalúa el costo.